La lluvia no solo ha ocasionado un desbordamiento en los ríos, sino también a las cuencas hídricas que hoy afectan el servicio de agua en la ciudad. Entramos ya en una época de bastante lluvia en la cuenca del río Escalerete. A partir del último día de septiembre, inicio de este mes, hemos tenido ya cerca de seis suspensiones de servicio, lo que ha afectado a algunos sectores de la ciudad. Bueno, la suspensión de anoche, la nueva de la noche, digamos que es la más larga que hemos tenido, en este momento seguimos suspendidos, ya llevamos más de 15 horas. El reporte de la parte operativa es que la ocatoma se taponó por la palizada que presentó en una de las noches. Ya hay cuadrillas haciendo la remoción pertinente de todos estos sólidos para poder que entre el agua al canal de aducción. Pero el río sigue grande, todavía tenemos turbidades de 200 unidades y también conocemos que las plantas de tratamiento del sistema de productos son deficientes, no tratan turbidades por encima de 30 o 40 unidades, por tal razón hay que esperar que el río baje por debas de las unidades para poder reiniciar producción. Esta situación retrasará el restablecimiento del servicio, pues se deberá hacer un dragado artesanal sobre la bocatoma para recuperar el caudal que exige el sistema para la producción del agua potable.